Buenos días profesora, buenos días compañeros, soy la alumna de la zona Tamara Gutiérrez Turbo y voy a realizar mi exposición para el curso de cultura ambiental. El tema que me tocó es Chacamarca. Chacamarca es un centro histórico, recordemos que un centro histórico son lugares o áreas que tuvieron, sucedieron hechos históricos muy valiosos, entre ellos tenemos Machu Picchu, Bosque de Pomac, Chacamarca y Pampa de Ayacucho. El centro histórico de Chacamarca es una combinación de paisaje natural andino y escenario histórico difícil de igualar en el Perú. Es caracterizado por tener una rica fauna y flora. También ha sido escenario de importantes hechos históricos como la gloriosa batalla de Junín que fue el 6 de agosto de 1824. Su ubicación. Se ubica al sur del antoplanetis de Junín entre la cordillera central y la cordillera occidental en el departamento de Junín, provincia y distrito de Junín a 4.105 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 2.500 hectáreas. El clima es subhúmedo y semifrígido. La temperatura máxima a la que puede llegar son 26 grados centígrados en febrero y la mínima es de 21 grados centígrados en julio. La temperatura del agua se encuentra entre los 17 y 24 grados centígrados. El mejor mes para visitar Chacamarca sería en agosto debido a las celebraciones de la batalla de Junín. Su flor. Tiene una gran cantidad de vegetación y entre ellas encontramos el paconel de puna, el sespeto de puna y bofedales u o conales. En la fauna alberga gran cantidad de aves, poblaciones de aves, residentes y migratorias. Entre las de mayor importancia tenemos a la perdiz de puna, a la guayata y a la colaptes rupicola. Tiene grandes cualidades medicinales. Entre los mamíferos son escasos, pero entre los más importantes serían la vicuña, el zorro andino, el zorrino y el cuis silvestre. Bueno, gracias. Eso es todo. Espero que les haya gustado mi exposición. Gracias. 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 Gracias.